Muy buenas tardes, amigas y amigos, qué placer, qué gusto, qué honor estar con ustedes en esta nueva entrega de En Son de Guerra y En Son de Paz. Y hoy vengo en son de cuasi-guerra. Sí, porque la cosa está seria. En el país se han levantado dos grandes avisperos que han conmocionado a parte importante de la población. Uno de ellos ya lo tratamos y llegó a un término adecuado y tenía que ver con la designación de un funcionario que tenía otras facultades en la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, donde la ley de manera taxativa y estricta establece que no puede ser designado nadie que tenga otras funciones. Pero también hay gran conmoción por el acuerdo suscrito entre la República Dominicana y Holanda, donde se establecen los límites marinos entre nuestra tierra, nuestra nación, y las posesiones holandesas en el Caribe. Hay un dicho o una frase que al señor Mariotti le ha gustado mucho siempre y está en el Federalista número 51. Dice, Si los hombres fueran ángeles, el gobierno no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, saldrían sobrando lo mismo las contralorías externas que las internas del gobierno. Al organizar un gobierno que ha de ser administrado por hombres, para los hombres la gran dificultad estribe en esto. Primeramente hay que capacitar al gobierno para mandar sobre los gobernados y luego obligado a que se regule a sí mismo. El federalista no es más que la compilación de los artículos que escribieron Hamilton, Madison y John Jay, padres fundadores de los Estados Unidos, defendiendo la constitución de ese país. Y República Dominicana se encuentra en un momento similar, efervescencia desde hace años, para el perfeccionamiento no sólo de la democracia con la participación de la gente, sino de la República con el cumplimiento de las leyes y con la existencia de pesos y contrapesos. Se ha obtenido una victoria institucional con la corrección de este desafuero que fue la designación de este funcionario en una función donde el presidente no tenía potestad para designarlo por una inhabilidad establecida en la ley. Y para que muchos entiendan el límite de la facultad presidencial en este aspecto, lo que ocurrió con la Dirección General de Compras y Contrataciones es como si el presidente hubiera decidido nombrar por decreto a los representantes del sector privado en el Consejo de la Seguridad Social o de los trabajadores. No puede, porque la ley lo impide. Eso es lo que ocurre con las entidades autónomas. El presidente solamente puede hacer lo que la ley manda. Pero también, en cuanto a nuestros representantes en el exterior y a nuestros funcionarios, solamente pueden hacer lo que la ley manda. No pueden actuar por libre voluntad. Y esto, al parecer, es lo que ha ocurrido con el acuerdo con Holanda, porque en República Dominicana hay una ley que se llama 6607 sobre Estado Archipiélagico, que estableció la dimensión del territorio nacional y nos declaró Estado Archipiélago por la gran cantidad de islas, islotes, que rodean a la República Dominicana y estableció unos límites marinos. Y señaló una autoridad nacional para proteger eso, que es la Autoridad Marítima Nacional, ANAMAR, y creó organismos deliberativos para velar por el cumplimiento del mandato de esa ley. Nosotros estamos investigando. Hemos sometido a ANAMAR dos solicitudes de acceso a información pública, porque de conformidad con la ley, todas las decisiones sobre el territorio marítimo dominicano debían ser sometidos no solo al órgano directivo de ANAMAR, sino a un órgano consultivo, o mejor dicho, a un órgano multisectorial que tiene carácter deliberativo, donde participa el sector privado, la Academia de Ciencias, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y es posible que si se actuó al margen de lo que establece la ley y se violó la ley de límites marinos y se cedió a un país extranjero, territorio nacional, es muy posible, señores, que se haya incurrido en el delito de coalición de funcionarios. Y esto no solamente tiene que ver con la constitucionalidad o no del tratado. Tiene que ver con el límite de la actuación de los funcionarios públicos en la República Dominicana que de conformidad con la Constitución está plenamente sometido a la ley y al escrutinio de los tribunales, como tal dicen los artículos 138 y 139 de la Constitución. Estamos en momentos donde debemos defender la institucionalidad, donde debemos defender la legalidad para consolidar la democracia por la cual hemos luchado tanto los dominicanos. aunque un gobierno tenga consigo todos los poderes, siempre estará para la ciudadanía el poder que le da la ley para hacer valer los principios fundamentales que regulan un país. y me pregunta final será y es que el presidente no tiene nadie que lo cuide y es que nadie está pendiente a cuidar el legado de la administración los excesos son malos las prisas son malas consejeras y el poder absoluto absolutamente desvía y corrompe. Buenas tardes y muchas gracias.